Bienvenidas a la receta para emprender, siguiendo nuestra serie de ensaladas para vender en pote aquí te dejo un nuevo sabor espectacular, recuerda que al final te dejo todos los ingredientes Muy bien, vamos a partir el repollo en cuatro y vamos a rallarlo por el lado del hoyuelo más grande del rallador tal cual como el queso, de esta manera igual vamos a hacer con la zanahoria y en este mismo bowl lo que vamos a hacer es revolverlo de esta manera incorporarle aproximadamente dos litros de agua y una cucharada de vinagre de sidra de manzana este es el que yo utilizo, ¿para qué es esto? para neutralizar los sabores, tanto el dulzor de la zanahoria como el picor característico que tiene el repollo ahora vamos a preparar el aderezo con el cual vamos a disfrutar esta ensalada entonces incorporamos primero que todo el cúmix, que este particularmente me gusta mucho luego se incorpora la mayonesa, la mostaza y la pimienta y vamos a integrarlos muy bien todos estos ingredientes y también le vamos a agregar en este momento la cucharadita de vinagre de sidra de manzana y mezclamos con un batidor, con un tenedor o con una cuchara, no importa lo importante es que queden muy bien integrados llegó el turno para incorporar la miel y este toque de miel con lo ácido y lo cremoso, déjeme decirle que es el toque perfecto para la ensalada la idea es que siempre sea miel pura, ténganlo presente lea muy bien la etiqueta porque a veces dicen sirop con sabor a miel esa no nos sirve, sino que sea una miel auténtica integramos muy bien y nos preparamos para armar nuestro vaso de ensalada acá ya tenemos el pollo, que si no han visto la receta ya está dentro de este canal entonces ahí pueden encontrar el pollo caramelizado delicioso con un olor espectacular para combinar este pedido que nos hicieron entre comillas listo, porque esa es una receta para emprender entonces aquí ya escurrí el repollo y la zanahoria entonces mire cómo nos queda, quedó muy bien lavado y el sabor ya, ese picor ya no está entonces es delicioso una vez lo tenemos así, alistamos nuestro típico vaso tipo domo de 12 onzas y vamos agregando la ensalada ¿qué va a pasar? que el cliente puede querer que se le agregue el aderezo ahí mismo o no mientras ustedes lo vayan sirviendo, ustedes pueden ir preguntando entonces aquí les voy a presentar estas opciones acomodamos muy bien la verdura y vamos a cortar un cuadradito pequeño de plástico vinipel este plástico de alimentos y las vamos a tapar ok, aquí de hecho vamos a estar cubriendo las verduras del ambiente y no se nos va a marchitar tan rápido igual la recomendación siempre se las doy lo más ágil que ustedes puedan presentarle a su cliente el producto miren, acá vamos a incorporar en los vasos más pequeños el pollo, la porción de pollo si el cliente quiere que se le incorpore de una vez ustedes pueden preguntar y van a ahorrar este desechable si no, simplemente colocan la tapita y listo bueno, aquí caben aproximadamente entre 50 y 80 gramos de pollo luego colocamos la tapa tipo domo y ya nos quedó la primera ensalada para despachar ¿qué tal les pareció? en el otro envase vamos a incorporar el aderezo y el aderezo lo colocamos en otro recipiente y lo tapamos listo, esta es una de las formas que le podemos presentar el producto al cliente así queda, muy chévere ¿verdad? ahora vamos a ver la otra opción supongamos que el cliente diga mira, no tengo donde mezclar el aderezo por favor, incluyelo tú también sencillo, en un bowl le incluyen ustedes el aderezo le hacen la preparación y empacan la ensalada de esta manera recuerda que dentro del canal hay muchas más ensaladas para vender espero que este video te haya encantado mira, entonces básicamente la diferencia cuál es en este vamos a colocar el pollo en la tapa le colocamos un cuadradito de plástico vinipel y sobre el vaso de la ensalada vamos a colocar la tapa de esta manera bajamos el plástico y listo hacer la recomendación al cliente que voltee el vaso para que pueda sacar el pollo y luego comerlo con la ensalada ¿ok? entonces aquí te dejo los ingredientes toma nota ¡Gracias! ¡Gracias!